La casita que están a punto de ver Está ubicada en las playas El Francés De Toulouse, Sucre, Colombia Esta cabaña cuenta con 5 habitaciones 3 en la casa principal Y 2 en la cabaña auxiliar Cada una cuenta con su propio baño privado Cuenta además con piscina Playa semiprivada y por el valor Incluyen una cocinera experta y un mayordomo Además de una atención increíble Bienvenidos a la cabaña La Joya Mi nombre es Gira C Por si es primera vez que ves uno de mis videos Y les cuento un poquito sobre la cabaña Que les voy a mostrar el día de hoy Porque hashtag cabañita con C de Gira C Estas cabañas hacen parte de los resorts De La Quinta del Mart Y esta pertenece o se encuentra ubicada En Toulouse, Sucre Entonces bienvenidos Les voy a hacer el respectivo tour De primerazo les cuento que apenas llegamos Estaban las chicas que nos van a atender En la cocina recibiéndonos Primero con una super decoración Porque estamos celebrando mi cumpleaños desde ya Aunque todavía no cumpla Y además nos recibieron con unas deliciosas y refrescantes Agua panelas para todo el grupo Somos alrededor de 17 personas Bueno, somos exactamente 17 personas Y además con unas entraditas de pataconcitos Con hogao y quesito costeño rayadito Amigos, que vaina tan deliciosa Entonces ya después de habernos comido esos patacones Me dispongo a hacerles ahora sí el tour Vamos Por acá les muestro algo que no había visto Y es un bañito social Chiquis Como para hacer lo necesario, ¿cierto? No para bañar Acá encontramos una zona social Una salita bien chévere El cantero del show Para sentarnos a socializar con las amistades Por acá está el comedor Como pueden ver es bastante grande Para que sepamos todos Aquí es para donde comimos Nuestros patacones todavía quedan Está la decoración Y por este lado está la cocina Donde están nuestras amigas Que nos ayudan con toda la parte de la comida deliciosa Que cocinan espectacular Por acá les muestro la primera habitación Que esperemos que no haya nadie en cuero por aquí Nos parece que no Sigamos Adelante Todos los cuatro tienen abanico Y alguien acondicionado Esta tiene una cama doble Como pueden ver Y dos sencillas Una aquí abajo Y otra por acá Cojamos esta tapabocas Porque no hay que dejarla sola Cada habitación también cuenta Con su bañito privado Y por este lado Tienen salida a la terraza Que eso se los mostraré ahorita Cuando finalice Está aquí la piscinita Y el mar ¡Qué espectáculo! ¡Cubamos! Y así me quedó mi agua panela Pero yo estuve conmigo Estos hoteles Entremos a esta habitación Esta también consta De una cama doble Y dos camitas sencillas Acá tiene como este espacio Para poner nuestros moteles Televisor Y aquí podemos ver Que tiene su balcón Cuidado también Con una hermosa blusca Al mar Y también su respectivo Banito privado Está dotado De lo que se necesita Amigos Shampoo Acondicionador Y jabón Por fuera Este segundo cuarto También tiene dos Perdón Una cama doble Y dos camitas acá Con sube comprobado Con una cama lisa Y el baño igual A los otros baños Aparte de la casa Aquí al lado Hay como unas habitaciones extras En una cabañita Un poco más artesanales Pero son muy lindas Vengan a verlas Hola Bienvenidos A una de las habitaciones De esta cabañita Al ladito de la casa Aquí es una cama Una cama doble nada más Con su bañito también Y estas también cuentan Con un televisor Aire acondicionado Y una barriguera En el test shop Y por último En cuestión de habitaciones Tenemos Esta habitación De adelante Que Tiene dos camitas dobles Está cómoda Para guardar cositas Deja De la televisión Y su baño Privado Obviamente Para comentarles un poco De cómo llegamos A este lugar Nosotros partimos Desde Medellín En avión Llegamos al aeropuerto De Montería Y de ahí Nos esperaba Una van Que nos trajo Directamente Hasta la cabaña Para hablarles un poquito Más sobre esta cabaña Primero que todo Algo que me parece Súper importante Es que Ellos no me están patrocinando Ni me están pagando Ni me hicieron rebaja Por venir Esto lo alquilé Junto con mis amigos Para celebrar Mi cumpleaños Como les comenté Simplemente me gusta Compartírselo ¿Cierto? Entonces Para comentarles La parte de la alimentación Ellos ofrecen Diferentes opciones Una es Que ustedes traigan En el mercado Para cocinar Acá en la cabaña Igual Las amiguitas Que les mostré Ahorita Que nos ayudan En la cocina Eso ya viene incluido Dentro del precio De la cabaña Simplemente Ustedes deberían Traer al mercado O ellos también Prestan ese servicio De que ustedes Le mandan la lista De lo que quieren comprar Ellos se los compran Con un 20% De recargo Del total Del valor del mercado O la otra opción Es pedir a la carta Ellos cuentan Con un menú Muy completo Y pueden pedir Pues ya Desayuno Almuerzo Según lo que Ustedes prefieran Entonces para que Tengan en cuenta Esas tres opciones Nosotros nos decidimos Por enviarles La lista del mercado Y que ellos Nos lo compraran Cuando llegamos Ya tenían todo Súper listo En la cocina Ya está todo acomodado Las cosas que les pedimos Entonces ese servicio Me pareció Súper genial Además como pueden ver Los espacios comunes Cuenta con la casa grande La cabañita Con las dos habitaciones Tiene piscina La playa privada Que la tengo Aquí al frente Cuentan con callas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis tropicales Eso fue todo Por el video de hoy El lugar fue Un plus increíble Para pasarla Genial Con las personas Que me acompañaron Así que de verdad Los súper recomiendo Déjenme en los comentarios Si les gusta Este tipo de videos Para mostrarles Más de los lugares Que visito Te mando muchos Besillos Como siempre Y nos vemos En un próximo video ¡Bye!